Esta vez no son feministas ni madres buscando a sus hijos. Quien convoca a marchar es el poder, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que vuelve a las calles como en su época de activista, justo con políticos afines y miles de ciudadanos. Decenas de miles de mexicanos de toda la república caminan con espíritu festivo por la capital que desde la madrugada tenía sus principales avenidas plagadas de centenares de autobuses que llegaron del norte y sur del país. El mandatario llamó a todos a participar en la marcha del pueblo, impulsó a la oposición, que salió en grandes números a protestar contra su gobierno hace dos semanas, criticando sobre todo su más reciente apuesta de cambiar las leyes electorales. Los participantes llegaron organizados por el partido gobernante Morena y por sindicatos y organizaciones de todo tipo. López Obrador dijo que no se puso ni un centavo del presupuesto federal para la marcha, pero en muchos casos el transporte lo pusieron los ayuntamientos, como explican algunos testimonios. La oposición aseveró que muchos fueron forzados a participar, pero todos los manifestantes lo han negado. El equipo de ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador y personal militar vestidos de civil se encargan del perímetro de seguridad del mandatario en la marcha de este domingo. Sobre paseo de la reforma, ambos equipos se listan para recibir al jefe del Ejecutivo, que marchará del Ángel al Zócalo de la Ciudad de México, con motivo del cuarto aniversario de su llegada a la Presidencia de México. Al arribar al Ángel de la Independencia, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, señaló que espera que la marcha convocada por el presidente sea todo un éxito y explicó que marcharán personas provenientes de todo el país.